Música ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy hablaremos del lagarto overo. Cuando salimos a caminar por el campo, en el monte, en climas templados a cálidos y en los días de más calor, es probable que nos podamos encontrar con alguno de estos lagartos que nos pasa corriendo por delante de nosotros en la senda por la cual estemos caminando. Hoy te voy a contar algunas de las características de esta especie que la podemos encontrar en el centro sur de Brasil, en Bolivia, Paraguay, Uruguay y la Argentina. Te empiezo a contar una de sus principales características, su tamaño. Mita cola, mitad cuerpo, mitad cuerpo, mitad cola. Aproximadamente un metro cincuenta pueden desarrollar los ejemplares adultos. Otra característica es, como todo reptil, no tiene esa capacidad de regular la temperatura. Se les dice de sangre fría. Es por eso que en los días que están activos, de primavera y verano, temprano por la mañana, antes que nada, tiene que salir a tomar sol para levantar esa temperatura corporal y luego hacer su vida cotidiana. Otra característica, su lengua. Su lengua bifurcada. Es muy importante. Le sirve para oler, para sentir, para saborear. Todos los aromas que pueda traer el aire. Por eso, podrá encontrar su comida, podrá encontrar pareja, detectar un enemigo, la presencia de algún depredador. Todo esto, gracias a esta actividad que realiza con su lengua bifurcada y que tantos nos llama la atención. Otra característica, la autotomía. ¿Qué es esto? Es la capacidad de perder un segmento de la cola. Muchas veces, en alguna pelea o cuando algún depredador lo toma de su cola, tiene esta capacidad, para salvar su vida, de desprender un segmento, una partecita final de la cola, que quedará con una cierta vida. Entonces, el depredador quedará distraído tomando esta partecita y el lagarto seguirá su camino y seguirá con su vida, ya que ella luego le volverá a crecer. Otra característica es la de hibernar. Ya hablamos de que lo podemos encontrar en tiempos de altas temperaturas, en la primavera y el verano. Bueno, el resto del año estará oculto en alguna cueva, en algún lugar que ha excavado y pasará esa temporada de frío. Otra característica, su alimentación. Los más pequeños comerán insectos y pequeños invertebrados de todo tipo. Cuando crezcan, podrán comer animales, cazar roedores y otras especies. Pero su principal alimento, lo que más le gusta, son los huevos. Y acá es donde tenemos el problema y tenemos el enganche con las aves. Por un lado el problema, porque muchas granjas, muchas personas, muchos chacareros en el campo, detestan a los lagartos, como también le pasa a la comadreja obera, ya que muchas veces atacan porque es un animal y porque por sus instintos buscará comer huevos de la granja. Y también aprovechará los huevos de las aves silvestres cuando las condiciones se den necesarias para poder conseguirlos. Por ejemplo, en las lagunas, con los huevos de aves acuáticas o alguna otra ave que edifica en el pastizal. Si ellos lo encuentran, serán una víctima segura. Otra característica que llama mucho la atención en machos adultos son sus dos pliegues bulares que vamos a encontrar en la zona de la garganta. Esto les sirve a estos machos para intimidar a otros o para cuando se generan peleas por el territorio, por hembras, para poder cubrir esta parte vital del cuerpo. Así que bueno, todas estas características ahora te las muestro en imágenes. Y también quiero contarte que te voy a contar en estas imágenes de cuando un lagarto visitó mi casa, el parque de caza. Y qué pasó, qué reacción tuvieron las aves que también te las has contado en otros videos. Así que lo vemos. Lagarto overo, también llamado iguana. Todos los días deben tomar un baño de sol. En una actitud relajada deben aumentar la temperatura de su cuerpo antes de moverse. En Argentina habita el centro y el noreste del país. En ambientes más áridos comparte el territorio con otra especie, el lagarto colorado. Su cabeza es prolongada y comprimida lateralmente, tomando una forma triangular. En las extremidades pueden observarse manchas redondeadas blanquecinas. Se puede apreciar en la cola la piel más opaca, ya que aún no la ha cambiado. Cuando su cuerpo logra la temperatura indicada, comienzan a moverse. Su lengua bifurcada le permite tomar toda la información a partir de partículas olorosas que se encuentran en el ambiente. Es un hábil nadador. También puede sumergirse por un largo tiempo, si es la manera de escapar del peligro. Un macho adulto exhibe su robusto cuerpo, de color oscuro con manchas blancas. Llama la atención los dos grandes pliegues gulares que le dan forma a una gran papada. Estos grandes lagartos tienen una alimentación onívora. Pueden comer de todo. Pequeños mamíferos, aves, peces, frutas, anfibios y su alimento preferido, los huevos. Estos los llevan a frecuentar granjas y chacras en busca de huevos de gallina. El huevo representa un alimento muy nutritivo. Contiene proteínas, tanto en la clara como en la yema. Y los lagartos son muy hábiles a la hora de comerlos. En estas imágenes registradas por una cámara trampa en el monitoreo de un nido de pato se puede observar como un lagarto comienza a llevarse los huevos. Sin que nada pueda hacer, la hembra de pato, el lagarto, se comió los ocho huevos del nido. Las tortugas entierran sus huevos en el suelo blando o arenales y los lagartos son capaces de excavar para llegar a ellos. Por otro lado, las hembras de lagarto depositan sus huevos en cuevas que pueden ser encontradas por los hurones, quienes devorarán sus huevos. Una tarde recibo en el parque de caza una visita inusual. Lo primero que se me viene a la mente fue cómo logró llegar hasta casa sorteando calles, autos, personas y perros. El lagarto se movía con la intención de buscar alimento. Bajo unos troncos, entre la hojarasca, había algo. ¿Qué sería? Resultó ser un caracol de tierra, un buen bocado para este viajero. Se toma un tiempo para evaluar la situación. Sabe que lo estoy mirando, me mantengo inmóvil y decide avanzar por el parque. Una pareja de calandrias descubren la presencia del lagarto. Deciden hacerle saber que no es bienvenido y comienzan a hostigarlo. Y comienzan a hostigarlo. El lagarto continúa sin importarle la situación. Se oculta entre unos agapantos. Luego de unos minutos, continúa la recorrida. Las calandrias ya no están. Pero poco después, una familia de horneros les hace saber el desagrado efusivamente. Después de unos minutos, decide seguir su camino con la atenta mirada de los horneros. Yo sumaría a la lista de visitas una nueva e inesperada especie. Podemos ver claramente la cola de un lagarto y los deditos que evidentemente pasó por este camino. No pasó un lagarto. También ya te mostré que puede visitarnos en zonas urbanas. Todo esto es importante. Debemos cuidar a la especie. Es una especie nativa. Estaba antes que nosotros en este territorio. Por lo tanto, debemos protegerlas y no debemos matarlas. También es importante saber que no es una especie que sea una mascota. Es una especie silvestre que debe vivir en libertad. Espero te haya gustado el video. Déjame algún comentario si lo deseas. Y nos estamos viendo muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!